Hola bellezas Bellezas, aquí os traigo hoy un haul de compritas, compritas low cost Lo he comprado casi todo en Druni Primor y Aromas Así que bueno, pues estoy súper contenta Porque además lo poquito que he probado me ha encantado Así que estoy muy contentita Y tengo ganas de compartirlo con vosotras Me dijisteis que queríais ver hauls Y bueno, pues aquí tenéis uno low cost, ¿vale? Bueno, low cost, gama media, ya sabéis Ahí, ahí, bueno, que lo contráis todo en esas tres tiendas que os he dicho Ya sabéis que hay también alta cosmética Pero bueno, de alta cosmética solo hay un producto Todo lo demás es low cost Son muchas cositas, así que empezamos Vamos a empezar por rostro En esta ocasión, en esta ocasión vamos a empezar con dos primers Que me he comprado, que tenía muchas ganas Pero no sé, por una cosa o por otra, como tengo tanto Pues tampoco quería comprarme, lo sé Al final vi un 3x2 y dije, mira, ma Este es el momento Este es el momento, cualquier excusa es buena Para mí, vamos, para todo el mundo no Pero para mí, cualquier excusa es buena Sobre todo, como tengo el canal, pues os quiero ir trayendo cositas nuevas Y dije, venga, pues vamos a probarlo Me compré estos dos de Max Factor Uno es el Illuminating Add Hydrating Que es este doradito, ¿vale? Y el otro es el Cooling Más Color Correcting, ¿vale? Ya sabéis que yo sufro, ahí creo que lo veis mejor Yo sufro de rosácea Así que bueno, pues este tipo De primers de color me van súper bien El mío de Clarins, me pica la cabeza Perdona, el mío de Clarins ya estaba El micrófono estará encendido, ¿no? Sí, porque es que es la segunda vez que lo grabo Porque todo el vídeo anterior ha sido sin micro Esta vez, sí, 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 encendido Bien para mí, premio para mí Como os comentaba El mío SOS de Clarins está en las últimas Así que me apetecía cambiar de fórmula Y probar otro nuevo Y había escuchado hablar muy bien de estos primers de Max Factor Max Factor es una de mis marcas favoritas Low Cost, son de las que he usado Durante muchos, muchos años Desde jovencita Entonces es una marca que tengo bastante testeada Pero bueno, ha reformulado muchos de sus productos Y yo pues no los he comprado todos Así que me animé Este ya lo he probado Me gusta muchísimo Corrige muy bien Hidrata Y además es eso que te calma la piel Así que estoy muy contenta con él De todas formas Si os interesa Que me pica la cabeza Yo no sé qué me pasa Piojos no tengo, eh chicas Os lo digo Pero no sé, me pica Me pica No sé por qué En fin, a ver si se vaya el picor Lo he usado ya tres veces Me gusta mucho Lo que os estaba comentando De todas formas Si vosotros queréis Que os hable de algo Más en profundidad Que veáis en mi haul Me lo decís abajo en comentarios Y hago un vídeo sobre ello ¿Vale? Porque muchas veces No sé si os interesa Si no Lo dejáis aquí abajo en comentarios Y yo lo voy grabando Conforme vaya pudiendo ¿Vale? Me ha gustado mucho El Illuminating Eh, perdón Madre mía A mí me pica todo ¿Qué me pasa? Por favor El Illuminating Más Hydrating Hace lo que dice Hidrata e ilumina También lo he probado dos veces Me ha gustado muchísimo O sea Me recuerda Fórmulas de alta gama Y no tiene nada que envidiar ¿Eh? Nada que envidiar Lo tengo que probar más Y os daré una reseña Si os interesa Ya os digo Me lo dejáis aquí abajo Y os hago una reseña Más en profundidad Pero la primera impresión Las dos primeras impresiones Muy muy buenas ¿Eh? Muy buenas Vamos a ver Que seguimos Que seguimos Vamos a seguir con rosa Como quedado Voy a ir ordenando Me compré esta base de Max Factor Esta no la he probado Así que no sé cómo irán Pero bueno Dice Hybrid Foundation Eh Para una piel saludable Y visiblemente perfecta No lo sé Me compré el tono más claro Que había en Aromas Tiene SPC20 No la he probado Si la has probado Coméntame aquí abajo Si te gusta o no Pero ya os digo Que Max Factor Es una marca Que no me suele defraudar Así que bueno Pues la probaremos Aún no la he probado Pero tiene tratamiento Ya os dije Que iba a intentar Que casi todos mis productos De rostro Llevaran tratamiento Así que bueno Pues trae probióticos Un complejo de probióticos Que ayuda a mantener La barrera cutánea Así que bueno Pues aquí está Un producto que sí he probado Y que también he comprado nuevo Y que me está encantando Señores Es la Born to Glow De NYX Cosmetics Yo la tengo en el tono Vanilla Me ha gustado mucho La primera impresión Buenísima La he usado solo una vez Hoy es mi segundo uso Y la llevo puesta Me está gustando muchísimo Tendréis vídeo De ella en breve Porque Porque la verdad Es que me ha sorprendido mucho Y me está gustando Un montón Es una base Que me gusta mucho Para mi tipo de piel Que es un poco reactiva Que necesita mucha hidratación A pesar de ser mixta Necesita mucha hidratación Esta base me la da Y creo que Bueno Las pieles secas La vais a amar Profundamente Así que bueno Anotadla en vuestra wishlist Y cuando suba el vídeo De que lo estoy poniendo A prueba hoy Porque ya la había probado Pero no la había puesto a prueba Hoy la he puesto a prueba Ya en condiciones Así que Bueno Ya veremos Ya lo veréis En el próximo vídeo Que tengáis De la base Os hablaré de ella Como me ha ido Con el paso de las horas Pero por ahora Llevo dos horas con ella Y estoy muy contenta Seguimos Si Paramos No Continuamos Con esta base De Mercadona De Mercadona He comprado dos Una en total chasco Y la otra Pues tengo pendiente Probarlo Pero pinta bien Vale La que pinta bien Es el maquillaje luminoso Esta de aquí Que veis Es en este packaging Mercadona ha reformulado Todos sus productos De maquillaje Estas son las nuevas fórmulas Este maquillaje luminoso Yo tengo en el tono 01 Y mirad Os voy a hacer un swatch Para que veáis De lo que os hablo Pinta muy bien Vale Tiene una textura cremosa Sus tonos son siempre Muy naranjas Así que yo soy muy clara de piel Y con dificultad Consigo que me funcionen Sus productos Pero bueno Este pinta bien Pinta bien Porque a la hora De difuminarlo Veis Pues se queda como una cremita Y lo tenéis Bastante luminosa E hidratante Lo vamos a dejar ahí Un ratito Porque os voy a enseñar Lo otro que he comprado En Mercadona Que me ha parecido Total fiasco Que es esto El hidratvita El maquillaje No sé Maquillaje anti edad Vale Dice que es un fluido Maquillaje fluido anti arrugas Esto es el tono 01 Y vais a ver Vais a ver Que diferencia Chicas Esto es un pestruño No digo la fórmula Porque la fórmula No la he probado Solo lo swatcheado Pero bueno Tengo que ver A ver si la puedo hacer funcionar Y si no Pues la tendré que regalar Porque no puedo Yo esto Ahora lo vais a ver Lo que os hablo Yo esto no me puedo poner En el rostro Lo veis Este es el tono Maquillaje fluido Y este El maquillaje anti edad No sé Comentadme aquí abajo Si lo habéis probado Si os ajusta el tono Contadme aquí abajo Pero bueno El maquillaje luminoso Pinta súper bien Y el anti edad Pues es que Es que encima de todo Oxida Sabéis chicas Voy a remangar un poquito esto Que si no al final lo mancho Es que encima de todo Oxida Entonces Se está poniendo Más naranjoto Más naranjoto Ahí lo lleváis Más naranjita Más naranjoso Conforme pasa el día Así que no sé No sé No sé No sé Me lo voy a quitar Porque esto como mancha El jersey No hay forma de arreglarlo Pero el luminoso Tiene pintaza Pintaza Ya os digo Si queréis review Me lo decís Y lo hacemos ¿Vale? Continuamos Por rostro Rostro hemos quedado Os iba a enseñar por tiendas Pero al final Ha sido por rostro Bueno No pasa nada ¿No? Al final Al final Yo Yo solo me voy Cambiando el orden Así Porque sí Porque no pasa nada Porque Así soy yo Estoy mirando aquí En la cajita Que lo tengo preparado Luego creo que voy a ir sacando Ya al azar Porque si no Se va a hacer un poco No sé Bueno No lo sé Chicas Seguimos con esto La Pure Beauty De Astra Es una BB Cream En el tono Fair Esta no la he tocado Pero es la línea Clean Que ha sacado Astra Astra es una marca Muy 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 locos Que lo poquito Que he probado Me gusta Tiene muy buena calidad Entonces bueno Pues me apetecía Probar esto Y bueno Pues lo vamos a probar Yo tengo el tono 01 Todavía no la he abierto Chicas Y no la voy a abrir Todavía Pero me encantaría Que si alguna La ha probado Que me cuente Que me cuente Que tal Que tal le ha funcionado Y además Creo que cuesta 5 o 6 euros Así que bueno Si funciona bien Como BB Cream Estaría genial Porque tiene Ácido hialurónico Y es antipolución O sea que Tiene muy buena pinta Vale chicas Continuamos Quería enseñaros De Bueno Continuamos con rostro Para terminar Por lo menos Rostro Y me compré La Double Wear Sear De De Estilauder Vamos a abrirla Aquí Yo suelo ser el tono 01 N2 Ecru Vale Y este es el packaging Tal que así Así lo veis Esta aún no la he probado Ni la he abierto Si queréis reseña en el canal Decídmelo Y la ponemos a prueba Pero Tiene Tiene muy buena pinta He visto muy buenas reviews El tono es el mío Como siempre Si me voy al 2N2 Me queda muy oscuro Entonces bueno Al final Siempre tiendo al 1N2 Y con bronceador Lo igualo Que no es como esta De De NYX Que me queda perfecta Sino que me queda Un pelín clarita Los tonos estos De De Estilauder Lo que si veo Es que es más neutral Que otras que yo tengo Con este mismo tono Así que habrá que probarla Y habrá que ver Que tal funciona Y ahora vamos a ir sacando Voy a ir sacando Un poquito Pues al azar Voy a sacar correctores Que me he comprado La friolera Perdona Del ruido La friolera De 3 correctores Uno de la De la misma línea De Astra En el tono También 01 Ya sabéis Aquí blancura máxima Al poder Es esta Esta línea La Pure Beauty La han La han Perdón Perdonad mi expresor La han reformulado La han lanzado Perdón Hace como Pues creo que Unos días Me dijo la chica Y se acaba de llegar Todo nuevo Lleva muy pocos días Así que bueno Pues con ganas De probar esta línea La verdad Porque bueno Si encuentras una línea Así low cost Que tenga Clean Beauty Es decir Que sea bastante respetuosa Pues genial La verdad Pasamos con el siguiente corrector Que es el Bare With Me Concealer Serum De NYX Yo lo compré En el tono Fade Que es el tono Que uso En otros correctores De la marca Me está encantando Lo llevo ahí puesto Ilumina Es como si te hubieras puesto Un serum tal cual Y la cobertura Pues aún la tengo Que testear un poquito ¿Vale? Porque hoy no tenía Yo un mal día De ojeras La verdad Entonces no lo sé La tengo que probar Un día que tenga malo A ver que tal Pero la primera impresión Ha sido muy muy buena Muy buena Chicas Así que si es un producto Súper ligero Se asienta bien Noto la ojera Muy Como si no llevara nada O sea yo no noto Que lleve corrector Ahora mismo Igual que con la base De NYX No noto Que lleve base A mi eso me encanta Me supone un maquillaje Que yo me toque la cara Que yo no noté Pesadez Que no noté Sensación De llevar productos Para mi Es un punto Muy a su favor Después me compré Estos dos de Mercadona También de la reformulación nueva Que es el corrector Cover Fix Aquí lo tenéis Que este se supone Que lo cubre todo Es mate A ver Enfoca esto Por favor Eso es Es mate Y le he dejado la pegatina Porque no trae por ningún sitio El tono Este es el tono 03 Os voy a hacer un swatch Ahora Para que lo veáis Y este es el otro tono De corrector Que me he comprado También en Mercadona Que es súper hidratante ¿Vale? Es muy muy hidratante Este viene con la De esta de metal Muy refrescante Y es el hidra vital Corrector Ya lo he probado Me ha gustado mucho Cobertura muy ligera Lo que más me ha llamado la atención Es que no se mete En los pliegues O sea En mis arrugas No se me metió Excesivamente La primera vez Un pelín Pero un poquísimo Pase los dedos Eso me llamó muchísimo la atención Porque Oiga ustedes Señores de Mercadona No sé Me sorprende Que una marca Como Mercadona ¿Vale? Del iPlus Que son unos supermercados Nuestros aquí Pues me sorprende mucho Digo esto Porque como sé Que me veis Otras personas Desde el otro lado Del charco Pues igual No sabéis De lo que os estoy hablando Y prefiero aclararlo ¿Vale? Entonces bueno Este es el tono El hidra Ya lo veis Nada más que en el swatch Y extendido Ya podéis apreciar Que A ver que me voy a manchar El jersey al final Que son diferentes Este es como muy luminoso Este es el hidratante Que viene con la parte de metal Y este es el cover fix ¿Vale? Que cover fix Sí Cover fix Cover and fix Se llama Que es pues más mate Como ya podéis ver ahí Se asienta Y bueno Pero los dos son un tono Lo curioso es que este es el tono 3 Y este es el tono 1 ¿Por qué? Ni idea Pero el tono 1 De este corrector Era oscurísimo Así que a mí no me valía Ahí lo podéis ver ¿No? O sea como que uno Ya se está quedando mate Y el otro pues es más luminoso El mate aún no lo he probado El luminoso sí lo he probado Dos días Y me ha gustado mucho Así que es un corrector Que para diario Sobre todo si tú eres una chica Que no tiene mucha Perdona Que no tiene mucha ojera Y que lo único que quiere Es verte con la ojera descansada Y despierta Este es un corrector Buenísimo Y además por 3 euros y pico Está genial La verdad Está muy bien No sé si habrá llegado A todos los mercadones Yo creo que sí ¿No? Porque esto hace ya como un año Que se lanzó Así que yo espero Que sí que hayan llegado Estas reformulaciones Pero bueno Si no pues cuando lo veáis Ya tenéis aquí Mi opinión sobre ellos Continuamos ahora Con dos coloretes Que tengo por aquí Que es este de Wet n Wild En el tono Pearless Pearless Zen Pink Es decir No sé Rosa perlescente No sé cómo se traduciría eso Es un tono precioso Aquí lo vais a ver Ya lo he usado Es satinado No es mate Y queda preciosísimo En la mejilla Ahí os lo dejo más de cerca Para que podáis ver el tono Pero vamos Queda precioso Es un tono Satinadita Ahí lo tenéis Muy natural Para pieles claras Le da un aspecto Luminoso Muy bonito A la mejilla Y queda muy muy bonito Los coloretes de Wet n Wild Yo había probado otros Estos no Y me animé con ellos Y pues la verdad Que contenta con mi compra Ahora un colorete Que sí que me ha robado el corazón Y que no me lo esperaba para nada Es de Mercadona Chicas 3 euros ¿Vale? Y es precioso Es el colorete luminoso Este es su formato El formato que tiene actualmente Y este es el tono 01 Ahí lo podéis ver Es espectacular O sea ya nada más que he visto en el packaging Es precioso De hecho me voy a hacer con el otro tono Que es más peachy Y más coral Me voy a hacer también Pero vamos Es que queda espectacular Mirad que bonito Es que es Es preciosísimo Os voy a hacer un swatch Para que lo veáis Queda precioso Preciosísimo Además me dura todo el día en el rostro Os voy a hacer un swatch aquí Al lado del de Madre mía mi voz Al lado del de Wet n Wild Aquí tenéis A ver si consigo que esto enfoque Aquí esto Aquí tenéis el de Wet n Wild Y aquí tenéis el de Mercadona Queda Chicas Espectacular No lleva purpurina ¿Vale? Porque no es purpurina lo que lleva Pero es un tono Precioso Un tono mejilla Saludable Preciosísimo Me ha dejado loca Este color Me ha dejado loca De hecho es que me tengo que esforzar Por no usarlo Desde que lo tengo Porque Te pones una base mate Te lo pones Una BB Cream Una crema en protección solar Con color Te lo pones Y queda Es que queda tan bonito Eso sí Con este no necesitas iluminador Al menos yo que tengo la piel mixta ¿Vale? Y que no soy muy de mejilla Ahí a tope de brillo ¿No? Pero es que queda tan bonito Tan tan bonito Es que Es que mirad Mirad que tono Y que preciosidad Tres euros Chicas De Mercadona Alucinante Lo cogí por probar Porque como no hay tester Por lo menos en mi Mercadona No hay tester Pues no sabía yo Si me iba a gustar o no Y oh my goodness Me ha encantado Me ha encantado Seguimos sacando productitos Os voy a enseñar Dos iluminadores Que son dos joyas Chicas Así que si los veis Corred a por ellos Porque merecen totalmente la pena Empezamos con este El Rimmel Highlighter En el tono 01 Stardust Ahí lo vais a ver Mirad Mirad Que preciosidad Es un champán Neutro rosado Ya sabéis Como a mi me gusta A mi no me gustan Los iluminadores Muy dorados Porque se me notan En el rostro Entonces procuro Evitarlos Y ahí lo estáis viendo Madre mía Oh my god Que bonito es Yo más lo veo Más me gusta Ahí lo tenéis Ahora lo voy a difuminar Pero quiero poneros Al lado el otro Que os quiero enseñar También que me gusta muchísimo Y ha sido todo un descubrimiento Lo compré Unas rebajas de Primor Me parece que valía 10 o 12 euros Y yo lo compré A 2 euros A 2 euros con 50 Algo así Este de Weibo Ya sabéis que todo lo de Primor Pues con los fisos Es asqueroso Si alguien tiene un troco Para quitar esto Sin quitar la letra Porfi que me lo diga Y bueno Pues aquí lo tenéis Os lo dejo más de cerca Y este es preciosísimo Ahí lo veis El de Ahí lo podéis ver Este es más natural El de Rimmel Es como más potente Y más dorado Y este es más natural Y más rosado Y aquí lo vamos a poner al lado Y son preciosos chicas Ahí los podéis ver La potencia que tienen Estos dos iluminadores El de Rimmel Es como mucho más potente Pero el de Weibo Engaña Luego en el rostro Queda súper potente Vamos a difuminar Un poquito El de Weibo Y el de Rimmel Para que lo veáis Porque vamos Es que me parecen Dos preciosidades Pero bien preciosas Chicas Muy muy bonitas ¿Veis esa reflectancia? Os recuerdo Este es el de Rimmel Y este es el de Weibo Weibo Vivo No sé cómo se pronuncia Así que yo lo digo Cómo se escribe Y así pues me entendéis Mirad qué preciosidad Chicas Yo es que esto Podría estar mirándolo Media hora Y os digo Es que el de El de Weibo Es que no Es que Es que Es que Es que Es que Para verlo en la cara Vamos Yo me quedé Impresionada Mirad que Un vivo Weibo Es una marca Que Que había escuchado Mucho hablar de ella Imagino que igual Que vosotras Pero no me había Tener miedo Porque me trabo Chicas No me había Atrevido A probar Muchas cosas Porque tampoco Me parece tan low cost Y como Pues qué pasa Que al no haber testes Ni nada Es un poco coñazo Entonces lo que a mí Me encantaban De Weibo Son las sombras En glitter Que tiene en formato Fluido En formato líquido Me encantan Tipas de estila Me parecen buenísimas Pero no me había Atrevido con ningún Otro producto Y vamos Con los productitos Que vais a ver Que me he atrevido Ahora Estoy encantada Así que Súper contenta Otro producto Que os quiero enseñar Es el bronzer Bronze to paradise Esto pues Otra vez igual Todas las marcas Se están poniendo A meter ingredientes Naturales Lo cual me parece Maravilloso Y buenísimo Para nuestra piel Porque ya que te maquillas Por lo menos Que la dañes Lo menos posible Vale Y es un 85% De origen De ingredientes Naturales Y yo tengo Este Que es el tono 01 Esto es un bronceador Puro y duro Que a mí me queda Un poquito A ver Así que lo podéis Ver el tono Eso es Me queda Un pelín Pues no voy a decir Naranjoso Pero mirad Si es más fácil Así Hay que lo veáis Bien Vale Pero es como Un bronceador Bronceador Es cálido Vale Tiende al cálido No es muy naranja Pero si tiende Al cálido No tiene perfume En este caso Igual que los otros Productos que yo tenía De paradise Si tienen perfume Este en concreto No lo tiene Me parece muy bonito Lo uso ¿Veis? Ahí se ve mejor El tono Cálido Vale No es excesivamente cálido Pero si es cálido Pero bueno Con mano ligera Y bien aplicado Por el rostro Deja un efecto Bronceado precioso Otro productito Que compré De Astra Que también es un bronceador Igual Mirad Aquí se ve mejor La descripción Porque al ser Cartón No refleja tanto Vale Pure Naturality No Pure Beauty Perdón Todo producto Naturales Y es un mosaico Face powder Ellos te dicen Para mi esto es un bronceador En toda regla Y es un pelín Oscurete Vale O sea ya Os lo digo de antemano Porque lo he probado En el rostro Es oscurete Y es cálido Vale Pero Si vas con mano Cuidadosa O sea que no te pases mucho ¿Veis? Queda súper bonito Lo difuminas bien Y queda muy bonito En el rostro Yo esto lo utilizo De bronceador Bronceador Y si que es verdad Que creo que Le voy a sacar Más partido En verano Pero vamos Que ahora mismo También me lo he puesto Dos o tres días Me gusta mucho La verdad Deja un acabado Muy bonito Lo que pasa Que lo que más me gusta De esto Es lo sedoso que es ¿No? Es como que te lo pones Y en ningún momento Te resecas Súper suave Súper sedoso Y eso me sorprendió Y eso me sorprendió Un poquito Un poquito Un poquito Pero de una forma leve No notas Que los llevas puestos Sellan súper bien El producto Que llevas debajo Es decir La base El corrector Lo sellan Ya veis A la perfección Y dejan un acabado Natural Es decir Que para pieles maduras O pieles Que ya empezamos A tener líneas de expresión O sea Yo por ejemplo Tengo patas de gallo Tengo arrugas ¿Vale? Y no pasa nada Es que es ley de vida Vamos Es que esto no tiene más Es ley de vida Y el que no las tenga O bien se opera O bien es que no se ríe Yo es que me río un montón Y gesticulo muchísimo Con la cara Con lo cual Aquí tengo un acordeón Yo en la frente Que bueno Pues para mí está Son arrugas ya Que van a estar conmigo Hasta que me haga una pasita Y bueno Y no pasa nada O sea El día que me molesten Pues igual me planteé Ponerme un poquito de botox Pero mientras Pues ahí están O sea Son parte de mí Y no pasa nada ¿No? Pues me encantan Porque es que mirad Las sellan perfectamente Pero no me las remarcan Que es un problema Que yo suelo tener Con los polvos low cost Los polvos Normalmente muy baratitos Suelo tener ese problema Que me remarcan mucho Las líneas de expresión Y las arrugas Que yo tengo Y este no lo hace Así que lo compré Por recomendación De Andrea Forrest Y chapo O sea Es un productazo Ahora tengo ganas De probar el primer De esta misma línea En azul Tengo muchas ganas De probarlo Después de haber visto Lo bien que me han ido Los polvos Así que bueno Pues ahí lo dejo ¿Vale? Además no me resecan Nada Es verdad que yo El polvo suelto Lo aplico con mucho cuidado Ya sabéis Como os expliqué En mi vídeo de polvos Que os dejo por aquí Por si lo perdisteis Lo aplico con muchísimo cuidado Voy despacito Y prefiero ir a capas finas Que ponerme mucho de golpe Porque eso de mucho de golpe Después no hay forma De arreglarlo ¿Vale? Entonces bueno Eso es un tip Un pequeño tip Continuamos con dos paletitas Que me he comprado Me he comprado tres Pero os voy a enseñar La dos compactas ¿Vale? La primera Esta La Nude York De Ruth Cosmetics Es Face and Eye Palette Es decir Una paleta de ojos Y rostro Preciosa Preciosísima Funciona perfectamente Os hablo poco De Ruth Cosmetics Porque la he comprado El tiempo que no estaba Subiendo tanto contenido Entonces No sé si os interesa O no Yo tengo varias paletas De Ruth Si queréis El look con ellas Y demás Decídmelo Y yo os lo hago Bueno Esta trae esta parte De rostro Que el iluminador Es bastante potente Y tiene glitter Ya os lo digo Los dos coloretes Son mate Y el bronceador Es bastante cálido Pero queda muy bonito Son los cuatro productos O sea Estos tres Son los que llevo Puestos hoy En el rostro Y este Estas paletas De sombras O sea La parte de sombras De ojos Perdón Funciona súper bien Funciona perfectamente Bien pigmentada Se infuminan bien Quedan preciosas En los párpados A mí esta es una paleta Que me ha gustado mucho No me ha sorprendido Porque ya conocía La fórmula Tanto de rostro Como de ojos De Ruth Cosmetics Pero me ha encantado Esto tan compactito Es decir Tú te llevas esto Tu cc cream Y tus polvos Y tu corrector Máscara de pestañas Y tienes todo el neceser Para una semana O sea Ni siquiera para un fin de semana Sería para una semana Porque tienes Para hacerte look Como el que llevo yo hoy Hecho Que está hecho con esta paleta O looks más potentes En moraditos O un ahumado marrón Con un toque especial No sé Me parece una paleta Muy versátil Y me gustó muchísimo Y además me salió Súper bien de precio Creo que me costó Si no recuerdo mal 13 y algo Porque estaba en ofertas Flash de Drone ¿Vale? Así que no me lo pensé Me la pedí Otra paleta Que ya es la última Que me he comprado Ah no Perdonad Perdonad Que me he saltado otra La paletita compacta Que os iba a enseñar Que es por la que he probado Yo Weibo ¿Vale? Es la primera vez Que he comprado paletas De sombras Estaba de liquidación Como os comento En Primor Online No sé si seguirá Yo os dejaré links Pero no sé si sigue En liquidación o no Pero bueno Yo os la pongo aquí Y esta es la que yo me he comprado ¿Vale? Me la compré además Por 3 euros o algo así ¿Sabéis? Muy baratito todo Aquí la vais a ver Me pareció una paleta Muy bonita Y además Muy A ver Ay que lo vais a ver mejor Mucho mejor Muy de mis tonos ¿Vale? Muy de los tonos Que yo disfruto Entonces bueno Pues decidí probar con esta Iniciarme con esta Le he dado un par de usos Y me ha gustado bastante ¿Qué pasa? A ver Os comento Me gustan mucho Las sombras mate Pero las metálicas Le falta Le falta potencia ¿Vale? Las que son con glitter Estas de aquí No Y además Ahí veis como reflejan ¿No? Estas de aquí Son potentes Y funcionan muy bien Pero estas de aquí Estas metálicas Pues es como que Le falta Le falta chicha Las tendré que probar Con un primer de glitter A ver si con eso mejor Pero las mate Buenísimas La tengo que seguir probando Y os contaré Y otra paleta Que no pensaba comprarme Que no estaba en mis planes Comprarme Pero que fui a Primor Y estaba allí Y yo fui a comprar Toallitas para mi niña Chica Yo no iba a por nada de esto A toallitas y papilla De cereales Y dije Que por cierto Primor Esto está a muy buen precio Por si no lo sabéis Que yo supongo que sí Pero las que seáis mamás Ya os lo dejo ahí Bueno pues decidí Que sí Que me la llevaba Yo dije Si la veo algún momento En tienda física Me la llevo Me la llevo Porque tengo muchas ganas Pero no quiero comprarme Nada más Pero si ya me la pones Aquí delante Me la llevo Y me la compré Chicas Es la Prompt Perdón Night De Crash Es la paletita Que han sacado Delicción limitada De estas navidades Y sí Chicas Sí Me la tuve que traer Porque Porque Oh my god Qué maravilla es esto O sea Es una pasada Ya veis que están tocadas Casi todas las sombras Las sombras de Crash Son sequitas Pero son súper pigmentadas Pues estas fórmulas cremosas Son espectaculares Os voy a swatchear Pues dos Una más glitter Otra más topper Y otra más Metálica Y bueno venga Alguna mate Venga Da igual Vamos a swatcharlas todas Mirad chicas Qué potencia tiene esto Pues ya está Yo ya no tengo nada más que decir Ya me puedo ir Ahí lo tenéis todo ¿Lo estáis viendo chicas? ¿Vosotras estáis viendo esto? Mirad Esto es un topper Que queda Es entre azul Lila Es duocromo ¿Vale? Casi todas las que son toppers De Crash En las paletas En esta paleta Son duocromo Tiene Como deciros Tiene un lila Tiene verde Y tiene azul ¿Vale? Lo que es el topper El doradito Que ahora os lo voy a enseñar Donde está la paleta Bueno pues aquí Lo tenéis ¿Vale? Todas las que he cogido Las cuatro que he cogido Ahí las tenéis Esto tiene una potencia Chicas Que pues yo personalmente Considero que sí que valen la pena Ah Tienen que ser muy tus tonos Bueno O no O puedes tener una paleta De neutros Y después tener esto Para cuando quieras hacer maquillajes Pues hay tolocos ¿No? Pues me quiero volver loca Pues eso El que estáis viendo ahí primero El que os he enseñado primero Es el topper Es este de aquí Se parece a Sakura Pero no tiene nada que ver Con Sakura Sakura no es Ahora si queréis Os lo asocheo Este es el segundo Este es el tercero Y el mate que me he puesto Ha sido el rojo al final Ahí lo tenéis Es que es una potencia Pero bueno Vamos a compararlo con Sakura Porque sé que me vais a preguntar Y yo ya lo he comparado Este que no Porque Sakura es como más Más glitterosa No sé cómo deciros Mirad Aquí está Sakura De My Crazy Collision Es diferente Es que Sakura Es como una sombra en crema Es distinta No es ni la textura igual Ni nada Ni el tono Ni nada Ahí lo podéis ver ¿No? Sakura es como que tiene Color de fondo Tiene un color así como Teja de fondo Mientras que esta de aquí Que se llama Vamos a ver cómo se llama Se llama Se llama Con Clean No tiene nada que ver Sakura es más Tiene color de fondo ¿Vale? Como os estaba comentando Que se ha cortado la cámara Que es eso Sakura tiene color de fondo Y con Clean No tiene ningún color de fondo Y bueno Pues ahí podéis ver Un swatch La pigmentación Es espectacular A mí las sombras de Crash Me parecen de muy buena calidad Y bueno Pues yo La verdad que esta paleta Sí que la quería Con estos duocromos Pues la quería La quería en mi vida Lo siento chicas Yo sé No soy tan de esos maquillajes De diario Pero quizás Si me gusta Tener paletas Que me den ese toque Sin complicaciones ¿Vale? No como las de Pat McGrath Que ya tengo que poner Un glitter primer Estas no les hace falta Por la textura que tienen Pero bueno Que las de Pat McGrath También me encantan ¿No? Pero bueno Que eso Que me la compré Que no me pude resistir Ya está ¿Para qué vamos a seguir? Que no me pude resistir Y ahora os comento Pues sombras en crema Me compré estas dos de Weibo Una es una sombra blanca Totalmente blanca Y la otra es un tono Más naranja Las compré Pues para cuando quiera Hacer ahumados En tono coral Que yo los uso mucho En verano Y la blanca Pues para cuando quiera Hacer un cut crease O resaltar más Una zona ¿No? Entonces bueno Pues me parecieron Que están bien Todavía no las he probado En condiciones Las he swatcheado y tal Pero no las he probado Como para poder daros Mi opinión Acerca de si sirven Para esto o no Otras cositas Que aparecen por aquí De sombras en crema También son dos de Crash De la colección de navidad De este año Son las sombras fluidas Que han sacado Y la azul es el tono Teletexto Y la otra es Ponme Ponme en tunic ¿Vale? Teletexto y ponme en tunic Teletexto la azul Verde Morada Dorada Como tú quieras llamarla Y teletexto Vamos a ponerla Para que la veáis O sea Ponme en tunics En tunics ¿Sabes? Ya no sé ni hablar En tunic Son sombras muy potentes Muy cremosas Duran muy bien En el párpado Las he usado Y son sombras Pues no aptas Para discretas ¿Vale? O sea Si no quieres un maquillaje potente Estas no son tus sombras Pero el duocromo Que tienen Es espectacular A ver si consigo Que lo apreciéis Como podéis ver Esta que veis aquí Que es casi morada ¿Veis? La veis ahí Es azul Después la ves Es azul Verde Morada Lo tiene todo Y la verde Pues la verde Se ve súper cobre Pero después A ver si consigo captarlo Ahí No No consigo captarlo A ver si con el móvil Dame un segundo Vamos a ponerle La linterna del móvil Y a ver si así Consigo que lo capte Ahí lo podéis ver mejor ¿Veis? Que cambian de color Es una pasada O sea Que no Es algo que Mirad, mirad, mirad Ahí, ahí, ahí Que se capta Es espectacular O sea Pero no es apto Para discretas Es para aquellas Que os apetezca Tener un producto De estos En vuestra colección Y decir ¡Bum! Aquí estoy yo ¿No? Pues eso Para esas chicas Que queréis eso Pues aquí tenéis Dos productazos Que yo creo que Estas sí se quedan En lineal fijo No lo sé Pero yo creo que sí La verdad es que No tengo ni idea Porque la marca No es que yo Esté muy pendiente De la marca La verdad Lo único que la paleta Esta pues me encantó Y las sombritas Estas a mí Las vi en tienda física Me las traje Otro productito Que compré de Weibo Es este delineador Líquido Que yo ya tengo otro Que es De otra colección Que sacaron hace No sé Cuando hace bastante tiempo Y me gustan mucho Son delineadores líquidos Que funcionan muy bien Este es como Muy dorado champán Y este que he comprado nuevo Es como un dorado Pero multicromo Son de pincelito ¿Vale? Y como yo ya conocía La fórmula Pues me lo compré O sea No tenía Miedo en comprármelo Porque Es una fórmula Que ya conozco Que sé que para las veces Que yo lo uso Como yo lo uso Ahí lo tenéis Funciona muy bien ¿Vale? Para usos ocasionales A mí no me merece la pena Comprarme muy de alta gama En estos productos Porque no los uso La verdad Los uso de vez en cuando Entonces a mí con eso Me vale Seguimos Bueno El delineador De Mercadona Que no sé si lo conocéis Es de punta de cieltro Muy negro Muy bueno Me ha gustado mucho La duración Es lo que me queda Por comprobar Pero el trazo Es negro Seca totalmente mate Ahí lo tenéis Y la punta de cieltro Es súper súper flexible Así que es un punto Muy a su favor Porque el problema De los delineadores de cieltro Que a mí no me suelen gustar Porque tienen la punta Más dura ¿Vale? Y en este Este no Este es súper flexible De hecho lo llevo hoy aplicado Es súper flexible Súper negro Muy muy buen producto Habrá que ver Ya os digo Cómo dura en el párpado Y eso Pues es lo que tendremos que ver Pero la primera impresión De haberlo aplicado Y lo bien que se trabaja Me encanta La máscara de pestañas De Catrice Que es la Glam Antón También me la he comprado Y es esta que llevo puesta Para muestra un botón El primer uso Y pues bueno Muy bien ¿No? Creo que ahí lo podéis ver ¿No? Las señoras pestañotas Te hace Así que estoy contenta con ella Habrá que darle más usos Y ver Después me compré Estos dos lápices de ojos En blanco Uno de ese Y otro de Vivien Sabó Me los compré No para los ojos El de Vivien Sabó Lo terminaré usando Para los ojos Porque ahí lo vais a ver Es un color hueso No es color blanco Y yo Este es el de Vivien Sabó Y yo lo que quería era esto Como el de Essen Que es blanco Blanco Bueno Pues porque lo quiero Para la IPL Cuando yo me hago Yo me hago la IPL La luz pulsada en casa La depilación de luz pulsada Y bueno Me gusta esto Para los tatuajes Pues poder taparlos ¿No? Los tapo por completo Y paso más tranquila El láser Sabiendo que no me voy a dañar La piel O si tengo algún lunar O alguna variz Pues lo pongo sobre la variz Y así pues no le da enlace El directo Y los uso para eso La verdad Dos productitos que salen por aquí Ya queda poco Chicas Son estos dos coloretes De Technic Le tenía muchas ganas A estos coloretes Tenía ganas de probarlos De saber cómo era su fórmula Así que pues Me echo con estos dos tonos Uno es el tono Koi Y el otro es el tono Siren Siren No Siren Siren y Koi ¿Vale? Koi Perdón Con Y Este lo llevo puesto Debajo del de Ruth Me gusta mucho Perdona Tienen acabado jugoso Con lo cual Es necesario sellarlos Ya sea con un colorete En crema O sea en polvo Perdón O con un colorete O con un polvo translúcido Que me lío Que me trabo Ya sea con un producto O con otro Necesitan ser sellados Porque son excesivamente jugosos Y no se asientan Son tipo gel Como os comento Entonces es como que Mirad Este es el tono Koi ¿Veis? Yo lo pongo aquí Es como una gelatina Ahí Y lo extiendo Queda precioso Ahí lo podéis ver Que queda súper bonito Muy natural Pero muy bonito Pero no se termina Asentar en ningún momento Entonces es necesario Sellarlo Porque si no queda Es que queda pegajoso Todo el rato ¿Vale? Entonces a mí Bueno A mí esa sensación No me gusta Si te gusta llevar esto Así pegajosito Pues genial Pero yo para mí No 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 ¿Vale? Voy a coger otra toallita Que la que tengo Ya está un poco guarretilla Además ¿Veis? Y como os comento Ahí sigue súper jugoso A mí no Yo esto necesito sellarlo Con un polvo Translúcido O polvo O colorete en polvo Vamos Como queráis Yo hoy lo que he hecho Ha sido sellarlo Con el traslúcido Y después el colorete en polvo De Ruth Pero vamos Que lo puedes usar Como quieras Pero si necesitas El sellado Porque si no Es que no para De transferir ¿Vale? Y ya vamos terminando Me compré la Monsieur Big En Minitalla Porque me apetecía Reponerla Tengo una boda Y una comunión En breve Entonces bueno Me apetecía tenerla Porque es mi máscara Mi máscara de confianza La verdad Es una máscara Que me hace pestañones Y me encanta Y me la compré En Minitalla Pues porque tengo Muchas abiertas Chicas Se me ha terminado La de Charlotte Tilbury Se me ha secado ya Ya está Ya está Ya no da para más Y bueno Pues me apetecía Tenerla Pues para llevármela De viaje ¿Vale? Porque las dos comuniones Y demás que tengo Son fuera De donde yo vivo Y ahora veo por aquí Así ¿Vale? De Dona De Danesa Maris Yo tengo ya Tres Color Fix Me compré este también Este nuevo Que es el Tono Ahora os lo digo Porque no veo nada Es un doradito perlado Es el tono Si no me equivoco Es que no veo nada No veo nada Es de los que tienen glitter Os lo voy a dejar aquí escrito Porque ahora mismo no lo veo Y después me compré De los multicromos Los Twin Flames En el tono Twin Flames ¿Vale? Este es el tono ¿No? A ver El tono Amour Amour Perdón que me he equivocado Es el tono Amour Ahí veis que tienen Mil destellos Son productos Muy especiales Yo los uso Para dar toques Toques muy puntuales Pero que quieras Que se vea Una reflectancia especial Entonces bueno Pues ahí lo veis El tono Amour Y si lo difuminas Pues eso Son multicromos También pero si te pones así Pues no se ve nada Si le da la luz directa Se ve así Si le da indirecta Se ve un poquito Un destello ligero O sea son productos Que a mi me gustan mucho Para dar toques especiales En el párpado Y los conozco desde hace tiempo Y bueno pues me animé Con estos dos tonitos nuevos Y ya para ir terminando Me compré De la misma línea de Astra El aceite de labios Que me gusta bastante Ya lo he usado Me hidrata Me dura la hidratación bastante Después de Maybelline Me compré este de labial Que es el 988 Brown Sugar Del acabado mate Es el que llevo hoy puesto Que me lo voy a reaplicar Para que lo veáis Que de tanto Charlie Charlie Pues se me ha ido entero Aquí lo tenéis Es el Brown Sugar Me gusta muchísimo Esta fórmula me gusta mucho De Maybelline No es nueva para mí Sencillamente quería Un marrón marrón Y bueno pues lo encontré En este formato Y súper contenta Me compré esta Prebase de Catrice Aisado Waterproof Aisado base Ahí lo tenéis La llevo puesta hoy Vamos a probarla A ver que tal va A lo largo del día Y después me compré Una sombra de ojos En XT De Better Que la estaban retirando En mi farmacia Y me la compré Es un tono topo precioso Que ahora os voy a enseñar Y esta Long Lasting También de las nuevas De Mercadona De las nuevas Que ha sacado Mercadona Yo la fórmula de sombras En crema de Mercadona Ya la conozco ¿Vale? Y es distinta Esta fórmula nueva Es diferente No por ello Quiero decir Que tenga que funcionar peor Sino que ya Nada más que en el swatch Yo ya veo que es diferente Habrá que probarla Y ver que tal ¿No? Y la de Better Pues igual La de Better Es un tono precioso Que todavía no he probado Así que no os puedo contar mucho Pero la de Better Es por si alguna os interesa Es del tono Deep Lavander Y es Waterproof Y la de Deli Plus Es Long Lasting Y es el tono 07 Deli Plus 07 Deep Lavander De Better De Better Perdón Esta de Better Es que me pareció Tan bonito Un topo precioso Color promiso Ahí preciosísimo Así que nada Chicas Habrá que probarlo Todas estas cositas Pues ya está Chicas Ya he terminado Enseñaros todas mis Compritas low cost Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un montón De cositas Pero bueno Os las quería enseñar Porque después me decís Que queréis verlo Y así pues creo Que es cómodo Para vosotras Yo os las enseño Las compras Os entretenéis Nos entretenemos Un ratito juntas Vemos lo que me he comprado Y me decís aquí abajo Que es lo que queréis ver Y así pues bueno También voy creando El contenido Que más os vaya interesando Espero que te haya gustado El vídeo Si no al menos Que te haya entretenido Si ha sido así Regálame un like Suscríbete al canal Déjame aquí abajo En comentarios Aquello de lo que quieras Ver review O lo que a ti te apetezca Cuéntame abajo Lo que tú quieras Que ya sabes Que yo siempre Ahí abajo estoy leyéndote Espero que tengas Un día estupendo Y tú y yo nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!